Bueno, acabamos de llegar, las 11 de la mañana, el hotel, pequeño estudio, está nevando, ligeramente. Mira, 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 la vieja de allí. Las tijeras y la tele. Venimos de comprar, na, 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 y ahora esta tarde nos vamos a París. Menos mal que en la botica hemos conseguido unos jarabes ese y este. Este lo voy a meter en mano ahora, un burdeos. Un burdeos. Y hoy comemos moussaka. Y a la noche tenemos rato aquí. La rata esta y tú. Bueno, la llegada ha sido piensal, ¿eh? Esta es la calle de verde, ¿no? Se ha parado a nieve, ¿eh? Menos mal que se ha parado a nieve, ¿eh? Venga, vámonos para el centro de París. Cuidado con el patinaje artístico, ¿eh? Vale, ha llegado el puente nuevo. Un puente de 1578. ¿Qué tienes? Y las medetes. Y el suena. Y el suena. Mira. Mira. Mira, por león. Y el suena. Venga, yo la de acá leía. Frío que tengo. Hay que ir para todos los sitios. Mira, aquí es donde trabajan chas los hijos. ¿Lo ves? ¿Lo ves el corobado? Míralo, está allí. Ahí ha asomado. Ahí ha asomado, míralo. Míralo, ahí está asomado el corobado. Es que era aquello y lo veis, está el corobado. Es de calor frío, ¿eh? No, no. Bueno, la primera tarde. El frío es de campeonato. ¿Has lo mando un chocolate? Está congelado. Pero la muy jodida que has lo mando el chocolate y se está comiendo mis cajaguetes. Pero esta noche te va a entrar un cacarrín, ¿verdad? Ay, se me olvidaba. Se está calentando con las manos y de vez en cuando con las velas. Y la primera que acaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. ¿Puedo edad? Gracias por ver el video 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 La calle de las tiendecicas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video ¿Eh? Vamos a ver... Estamos en el video ¿Qué? Yo no tengo los pechos Gracias por ver el video ¿Qué? 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 Sigue elevando. 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 Molto do hotel. ¡Oh! Se ve el modo luz bajo Y Notre Dame vamos a acabar